¡Ala, ala, ala! ¡Para qué no te salvas cuando me ves y no te prometías! ¡Cantado que tienes, con tu competencia! ¡Ala, ala! ¡Para qué no te salves cuando me ves y no te prometías! ¡Cantado que tienes, con tu competencia! ¡Para qué no te salvas cuando me ves y no te prometías! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!